Bueno, decía, hoy comenzamos con la regla de la cadena, que en el fondo es, oye, gracias a los que me avisan que se me olvidan esas cosas, bueno, ya me conocen, normalmente olvido muchas cosas, o dejo pasar muchas cosas de muy despistado que soy. Les decía, la regla de la cadena es una forma de derivar funciones compuestas. Nosotros sabemos que una función compuesta es, en el fondo, así como a grosso modo, una función dentro de otra función. Entonces son dos funciones, f y g, tales que el recorrido de una es subconjunto del dominio de la otra, con g derivable en cada punto del dominio, y f derivable en cada g de x. En el fondo, la derivada de la función compuesta es la derivada de la función que está más en el exterior, sin cambiar nada de lo que está en su interior, es decir, considerando lo que está en su interior como una variable, multiplicada por la función que está, por la derivada de la función que está en el interior. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Voy a pasarme aquí al Word para explicarlo. Teniendo, ya, teniendo dos funciones. Oye, una pregunta, ¿se escucha un ruido de fondo de lo que yo estoy hablando? ¿Escuchan ustedes un ruido de fondo de lo que yo estoy hablando? Sí, sí, como la de bebé. Sí, me pregunto, es muy molesto. Muy bonito. Es que eso... No, no. Sí, no, es que a lo mejor... Es que a mí me desconcentro un poquito, es que voy a buscarle un audífono a mí y es que se nos pasa. De hecho, voy a hacer eso. Deme un segundo. A lo mejor para ustedes no, pero yo que lo tengo que ir al ladito, voy a... Gracias. Gracias. Ahí sí, ya me puedo concentrar. Gracias por esperar. Es decir, teniendo dos funciones. La composición, la composición de f y g, a la que uno llama f o g, de x. Todos sabemos que es una función dentro de otra. ¿Ya? En términos sencillos, es una función dentro de otra. Por ejemplo, la función, por ejemplo, raíz cuadrada de x cuadrado menos uno. De x cuadrado menos uno. Ahí tenemos dos funciones. Podríamos decir que f, de x, que es la función que está más en el exterior, es la función raíz cuadrada. Y g de x sería la función x cuadrado más uno. Entonces, para derivar, primero se hace sobre la raíz. Y considerando a x cuadrado menos uno, x cuadrado menos uno, como una variable. Esto es decir, f' de x, que es igual a la derivada de la raíz cuadrada, que es uno sobre dos veces la raíz cuadrada. Pero, pero de x menos uno, que es una sola cosita. Luego, multiplicamos por la derivada de g de x. Que es x cuadrado menos uno. Entonces, tendríamos que, finalmente, la derivada sería uno sobre dos veces la raíz cuadrada de x menos uno. Multiplicado por la derivada de la función que está dentro, que en este caso sería dos x. En el fondo, dos x dividido dos veces la raíz cuadrada de x menos uno. Y si simplificamos, x dividido en la raíz cuadrada de x menos uno. Profe, la raíz va a x cuadrado menos uno. Menos uno, menos uno. Sí, tiene toda la razón. Esto es x cuadrado. x cuadrado, decía. x cuadrado. Aquí también va x cuadrado. Entonces, la derivada de esa función es x sobre x cuadrado menos uno. Ahora, ¿por qué se le llama regla de la cadena? Vamos a medir ese de la cadena. Tenemos y tenemos una serie de funciones compuestas. Digamos, por ejemplo, vamos a decirle f sub n de f sub n menos uno. f sub n menos uno, menos dos en este caso, menos dos. Y así sucesivamente, hasta llegar a un cierto f de x. Si lo queremos derivar, en el fondo va a ser la derivada del primero de f, la derivada de f sub n por la derivada de f sub n menos uno. Multiplicado. n menos uno. Luego, por la derivada de n menos dos. n menos dos. Y al final, la derivada de f. O sea, es una especie de cadena. Eso hace, por ejemplo, evidente este corolario, la regla de cadena para potencia. Sea g una función derivable en cada x del dominio, y sea p un número racional. Entonces, si g de x está elevado a p, es una función que está bien definida. Tenemos que, la derivada, en el fondo es derivar la función, bajar el sí, la variable p, digamos, la variable p, disminuirlo en uno, y luego multiplicar por la derivada de la función. Siempre que la expresión del lado derecho, esta expresión, esté bien definida. Y aquí se refieren con expresión bien definida a que no se indetermine que la derivada exista, etc. Y aquí se nos muestran algunos ejemplos. Por ejemplo, si f es x cubo, y g es x cuadrado más uno, entonces f' es 3x cuadrado, y g' es 2x. La derivada, entonces, sería 3 veces x cuadrado más uno elevado a dos, es decir, derivar esa función considerando x cuadrado más uno como una variable, multiplicado por dos. Lo mismo para esta función. Entonces, si buscamos composición entre funciones con las cuales conocemos sus derivadas, y de tal forma que la composición resulta exactamente igual a y, por ejemplo, podemos coger f de x igual a x elevado a 4. Informalmente hablando, la regla de la cadena consiste en derivar una función que está más afuera, como les decía, elevada a una función que va por dentro, y multiplicar este resultado por la derivada de la función que va por dentro. Si es necesario, se debe volver a aplicar la regla de la cadena para derivar la función que va mucho más adentro. Por ejemplo, esta función, la función tangente de x, bueno, aquí la derivan como la función seno dividido por coseno, y ocupa la regla del posible. Así, por ejemplo, la función seno de tangente de x, se puede derivar usando la regla de la cadena. Hay otro ejemplo más, con la raíz cúbica de 1 más la tangente del logaritmo natural. Pero como son ejemplos, logaritmo natural de a por a elevado a x. Nuevamente. ¿Ya? Entonces, nos vamos a tomar unos 10 minutitos para hacer el A y el B de estos ejercicios. Si no, menos uno, claro. Hacer los ejercicios ejercicios A y B. Ejercicios A y B, unos 10 minutitos. A las 12, revisamos. A ver cómo nos va con esto. ¿Ya? 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 Gracias. 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 ¿Hay alguien por ahí? ¿Cómo nos fue? Desarrollando la dos. Tómense el tiempo nomás. Tómense su tiempo con eso. Pero el resto no sé. Creo que deben andar por las mismas. Dicen que no fueron a dar un paseo por ahí. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Jóvenes! A ver, veamos en el... en el Word estos ejemplos el primero, mira la derivada de seno es coseno ¿cierto? si uno deriva coseno y lo que está en el interior lo deja sin variable 5x luego lo multiplica por la derivada de lo que está dentro la derivada de coseno es menos seno menos seno de 5x acá y luego por la derivada de 5x que sería 5 entonces esto sería menos 5 veces coseno del coseno de 5x por el seno exacto seno de 5x ¿cuál es el seno? segundo ejercicio bueno e elevado a cualquier cosita es e elevado a eso es decir esto va a seguir siendo con raíz ¿cómo? aquí va con raíz si es una raíz cuadrada raíz cuadrada de e a la todo eso raíz cuadrada de e a todo eso sí a la tangente de x más 5 a la 3 es que eso es el ejercicio ah ya ya espérame que parece que ah sí tienen razón ya yo lo copié mal sí me falta la raíz este qrc de e elevado a la tangente de x más 5x más 5x más 5x más 10 elevado a la tangente de x más 5x más 5x más 10 y todo eso derivado ahí sí se ve poco voy a agrandar un poquito ahora sí entonces esto sería primero la derivada de la raíz que sería un medio por la raíz de hecho voy a traerme la raíz completa dos veces la raíz luego por la derivada de e es igual es decir elevado a la tangente de x más 5 elevado a 3 y ahora comenzamos a multiplicar por la derivada de la tangente que la derivada de la tangente es secante cuadrado sino tal vez el secante cuadrado de de x más 5 todo eso elevado a 3 ¿ya? ¿por qué no considero que esto es tangente de x más 5 elevado a 3? porque si fuese tangente de x más 5 y todo eso elevado a 3 estaría o todo entre paréntesis o estaría en tangente cúbica de x más 5 por eso la única opción es que el 3 el exponente 3 afecta al x más 5 luego por la derivada de x más 5 elevado a 3 que sería 3 veces x más 5 ahora por la derivada de x más 5 que sería 1 entonces lo único que nos resta lo único que nos queda es ¿profe? ¿sí? el x más 5 elevado a 3 ¿por qué no da 3 x más 5 elevado a 2? ah, sí es x más 5 3 x más 5 elevado a 2 porque debía haberlo con todo profe no entendí porque la secante está al cuadrado ¿cuál es la derivada de la tangente? de secante la derivada de la tangente no es secante cuadrado sí por eso entonces esta es la derivada de esta función secante cuadrado y ahora después la derivada de esta función y después la derivada de esta función que sería 1 y ahora dejemos todo en una sola fracción el 3 va a quedar adelante bueno, vamos a poner el paréntesis para que quede bien la fracción luego e elevado vamos a ir copiando y pegando mejor porque si no vamos a escribir algo que 3 entonces por esto por la secante cuadrado y por x más 5 al cuadrado y tendríamos el factor del numerador y el denominador porque ya lo tenemos perdón, disculpen salud ah llegada en esta época digamos esa derivada sí era un poquito más largo era un poquito más largo continuemos entonces sí estamos estamos de acuerdo profe cuando usted nos ponga un ejercicio en la prueba usted nos va a decir si hay que simplificar o no sí la pregunta dice simplificar al máximo si no dice nada ustedes tómense la libertad de por ejemplo dejar la expresión como acá sin desarrollar el x más 5 al cuadrado ni el x más 5 al cubo porque por ejemplo para esta pregunta cuando uno hace una prueba y establece una pregunta o en un taller o en un control establece una pregunta tiene que tener claro qué es lo que quiere averiguar o sea se supone que ustedes tienen que demostrar que saben algo o que aprendieron algo en este caso por ejemplo de que saben utilizar la regla de la cadena para derivar de funciones compuestas complejas la pregunta tiene que apuntar a eso y solo a eso si además yo les pido que desarrollen al máximo todas las expresiones y simplifiquen al máximo entonces ya la pregunta no estaría apuntando hacia utilizar la regla de la cadena si no deberían por ejemplo utilizar herramientas del cálculo y del álgebra para simplificar derivadas entonces ya estaría preguntando otra cosa una pregunta con simplificaciones al máximo tendría mayor cabida por ejemplo en un examen final cuando ya uno tiene que recoger todo lo que sabe y aplicarlo entonces continuando tenemos esta regla de la cadena ¿qué es esto? ¿dónde está mi...? aquí está esta regla de la cadena hay varios ejercicios hay varios ejercicios échenle un vistazo estos ejercicios son súper útiles largos por ejemplo mira el D es súper largo pero el hacerlos va también agilizando yo les comento a mis estudiantes sobre todo de enseñanza media que por ejemplo no sé si a ustedes los que les gusta el tubo no sé si ustedes recuerdan en el penal de Matías Fernández la definición de la Subamérica del 2015 el tipo puso el balón pero justo en la esquina no había otra forma muchos han llegado a decir que es el penal perfecto bueno eso no fue casualidad ese tipo tiene que haber estado entrenando esos penales no sé varios días o varias semanas sí o sea decían los comentaristas que si se puede hacer un golazo desde el punto penal ese es o sea eso no es por casualidad o por ejemplo no sé la destreza de la Juanita Parra como baterista de los Jaivas ella no lo hace no se sienta en el escenario a tocar y nada más ensaya muchas veces practicó desde muy pequeña lo que la llevó a ser una mujer virtuosa en ese instrumento o sea y aquí lo mismo si usted quiere ser virtuoso virtuosa con las derivadas no espera llegar no es de la noche a la mañana haga cosas complejas y estos ejercicios están bastante interesantes en ese en ese sentido la regla de la cadena la regla de la cadena regla de la cadena derivadas de orden superior esto es bien sencillo en realidad una derivada de orden superior es cuando a la función derivada la volvemos a derivar la volvemos a derivar y le llamamos y le llamamos segunda derivada tercera derivada etcétera entonces notación la primera derivada se denota también se le dice derivada de orden 1 etcétera tenemos hasta n derivadas hay ciertas funciones como las funciones polinómicas que tienen n derivadas y de ahí en adelante todas las derivadas son cero por ejemplo si una función va desde un intervalo abierto a los reales es derivable en ese intervalo abierto entonces decimos que f es de clase c elevado a k o c de k y la derivada de orden superior hasta acá son todas funciones continuas entonces decimos que f es de clase ahora si esta f esta derivada es continua para cualquier grado de derivación entonces la función es de clase c infinita ya y ahí hay algo bien interesante porque este conjunto un segundo un segundo un segundo este conjunto de funciones cuya derivada de orden superior son todas continuas por ejemplo los polinomios son un conjunto muy especial ya bueno aquí usando la regla del producto en combinación con la regla de la cadena se puede encontrar la derivada de primer orden y segundo orden y reemplazando adecuadamente los valores de i prima e i prima prima o la derivada de primer orden se puede encontrar el valor más implicado de esta siguiente expresión esto en el fondo es un adelanto hacia lo que en algún momento usted va a considerar como ecuación diferencial una ecuación diferencial es una ecuación cuya incógnita es una función que ha sido derivada una o más veces ¿ya? la derivada de una función inversa el teorema de la derivada de una función inversa una función que va desde un intervalo abierto hasta los reales es una función invertible ¿ya? primero la función tiene que ser invertible si hay un x sub 0 en el intervalo y un y sub 0 en los reales tal que y sub 0 es la imagen de x sub 0 ¿ya? si existe la derivada y es distinta de 0 la función inversa también es continua entonces f a la menos 1 existe para el y sub 0 y es igual a 1 sobre la derivada de la función no invertida compuesta con la función invertida sobre y sub 0 ¿qué significa esto? ¿ya? no nos vamos a meter con la demostración de este teorema pero mire por ejemplo vamos a ver con esta expresión ¿sí? Gracias. Decía, nos vamos a quedar con esta expresión 1 sobre la derivada de f por f a la menos 1. O sea, y compuesta con f a la menos 1. Entonces tenemos... Entonces la derivada de la función inversa era 1 sobre la derivada de f compuesta por la función inversa. Aplicada ahí. ¿Ya? Por ejemplo. Se puede utilizar esto para encontrar la derivada de las funciones trigonométricas inversas. ¿Ya? En su correspondencia, por ejemplo, la derivada del arco seno de x es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Esto de lo que se conoce como la sustitución trigonométrica. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo que sea más numérico o más evidente. Si queremos derivar la función arco seno de x. Lo queremos derivar. Sabemos, sabemos que si f es f de x es igual al seno de x. Entonces, f a la menos 1. F a la menos 1. De x es igual al arco seno de x. Entonces, si queremos derivar el arco seno de x, derivado, hacemos la formulita. ¿Ya? Es decir, 1 sobre, 1 sobre, la derivada de f, que en este caso sería... ¿F está en Word? ¿Cómo? ¿Está en Word? ¿Estoy en Word? No sé. ¿Se ve el f? Ahí sí. Ya. Les decía, si tengo esta función arco seno de x, podemos decir que f de x es seno y f a la menos 1 es arco seno. Entonces, la derivada del arco seno, del arco seno... Sería 1 sobre la derivada del seno. O sea, derivado... Derivado... Aplicado al arco seno. Está un poquito lento, me dice que no responde. O sea, detenido la función de compartir partidas. Eso es porque me arrojó fuera del Word. Recuperar el archivo, espero que recupere todo lo que teníamos escrito. Un apunte... Segundo, por favor. Un arrojó en el Word. Si no me... Documento, documento clases, documento 4. Documento 4, documento 5. Recuperó varios documentos. Y lo último que anoté no me lo guardó, pero no importa. Entonces, les decía, si... Si tenemos arco seno de x, su derivada es, según la formulita, 1 dividido en seno de x, pero derivado aplicado al arco seno de x. Ahí sí. Ahora, esto sería 1 sobre el coseno del arco seno de x. Entonces, queda de tarea trigonométrica, por decirlo así, el deducir cómo esta derivada 1 sobre 1 menos raíz de x cuadrado en raíz cuadrada, tiene sentido si en realidad debería ser el coseno del arco seno de x. ¿Ya? Para eso tienen que averiguar bien lo que significa esto en términos de trigonometría, el coseno del arco seno. ¿Ya? Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí, respetando el acuerdo que teníamos y también respetando la normativa que establece la diversidad. Y nosotros nos veríamos el jueves. Hoy por la tarde, las notas de los talleres, del taller 1, que se las debo hace varias semanas. Ya me he demorado mucho más de la cuenta en eso, porque he ido revisando muy de a poquito, debí haberme puesto a revisar todo eso desde un comienzo. Chicos, chicas, si no hay otra pregunta, bueno, este apuntito es por 7S. Esta preguntita, o sea, este archivo va a quedar en el aula virtual hoy día por la tarde, el apunte de la clase del 18 de mayo. Va a quedar en el aula virtual, lo mismo que este video hoy día por la tarde noche. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. ¿Profe? ¿Sí? Ya no tenemos clases con usted hasta el 1 de junio. ¿Por qué el jueves no? Porque el jueves es feriado. ¿El jueves es feriado? Sí. ¿Lo dieron sándwich? El jueves 21, creo. ¿El jueves 21? Sí, era el viernes. El viernes lo dieron sándwich el jueves 21. Pero mira que seré despistado, yo sé que el jueves 21 no hay clases y sabes que tenía pero ya programado qué hacer. Dice César Sandoval, ¿se puede usar la regla de la cadena en el taller? Ojo ahí, César, porque en las preguntas del taller no hay nada que requiera la regla de la cadena. Si usted cree que para algo debe utilizar la regla de la cadena, yo creo que es por la confusión inicial de que considera usted que hay coseno de x más 1 el coseno afectando el x más 1 o el x más x o el x menos 1. ¿Ya? Ojo con esa pregunta. Expliqué eso al principio de la clase. No se me vaya a confundir. ¿Ya? Eso. Entonces nos veremos el otro lunes. ¿No? A ver. El otro lunes está dentro de la semana de receso que dieron. Volveríamos ya el primero de junio. Como decía ahora Meli. Ya. No. No es coseno de x más 1, Nicolás. Es coseno de x. Lo que pasa es que ustedes echan de menos esto. Coseno de x más 1. Ah, ya sí. Sí, lo dijimos. Por eso, revísenlo y ya. Recuerden, lo expliqué al principio de la clase. Hoy día en la tarde, bueno, si algo dice coseno de x más 1 es el coseno de x y el resultado sumado al 1. Si algo dice tangente de x más x es el resultado de la tangente sumada a la tangente. ¿De acuerdo? No se confundan, por favor, con eso. Sería todo. Un abrazo. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano. Se hacen caso abajo. Chao, profe. Casa sí. Chao, profe. Vemos el otro mes. Chao, profe. Vemos el otro mes. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao,